Estoy rompiendo el lapso de tiempo mientras manifiesto Quiero recordar los momentos y no los lamentos Rencor y sufrimiento solo me hacen más violento Recordarte solo impide hacer lo que prometo Impide y sigue nivel, nivel de este pibe blanco Sin nivel pero vive dentro del sueño de su cuarto Agarra el micrófono, psycho mood, muertos cuantos Tengo el rival enfrente y solo pienso que lo parto Manipulo el ritmo mientras desacato furia Echando el líquido producto del ciclo de uria Los ojos buscan lujuria, yo escribiendo en la penumbra Lírica radioactiva, iniciativa, Howie Truman Ya o Lírica is my poison Escupiendo odio, mira mi repertorio Seguro de mi mismo y la persona que soy hoy En guerra sin coin voy como dos pero con combo Convierto temas en penas y penas en temas Si no supiera escribir sería un grave problema Salí parjuda y delincuencia y violencia extrema Tengo a mi familia en el pecho como un puto emblema Llené tanque de odio y me quedé a pata Ahora se que la venganza para nada mata Vamos pal Paraná para aguar un poco el alma Buscar la paz en el planeta que tanto hace falta Los errores son reflejos de tu persona Nunca sigas consejos del que sabes que traiciona Los amigos que vos creiste pasan como moda Fíjate quién te apoya cuando esté llorando a solas Cargo a mi familia en la espalda, parezco un camello Quiero que mamá coma base de todos estos versos Conocimientos en mis barras palpando los huesos Arte encima del lienzo, un comienzo One lesson Más me nutro en el rap Y le duela a quien le duela, no lo puedo cambiar El arte de transmitir y saciar lo espiritual Primero llenando el alma y después lo material Fuck leyes De este sistema opresor Estoy fumándome una vela en frente del director Digo fuck off a todos esos amantes del show La realidad está en el bar y no en la televisión Mami, check it out